El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de corriente en un solo sentido. El sentido convencional de la corriente es desde el ánodo hasta el cátodo, pero en realidad los electrones fluyen desde el cátodo al ánodo. En este video solo vamos a asumir el sentido convencional de la corriente, que es el que se muestra. Este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes los cuales forman la unión PN. ¿Pero cuál es la diferencia entre un diodo de uso común y un diodo de potencia? Diodos de uso común o diodos de señal son semiconductores de unión tipo PN, por lo general son de silicio dopados con otros materiales. Por otro lado, los diodos de potencia son muy parecidos a los diodos de uso común, sin embargo tienen mayores capacidades de manejo de potencia, voltaje y corriente que los diodos ordinarios de señal, incluso el tiempo de recuperación es menor. Para entender mejor cómo es que funciona, veamos el comportamiento de un diodo en una gráfica de voltaje versus corriente. El lado derecho de la gráfica es la región de polarización directa, es decir que el diodo conduce. Por lo general los diodos están hechos de silicio y tienen un voltaje umbral de 0.7 volt. Esto significa que para que el diodo empiece a conducir, el voltaje de alimentación tiene que ser mayor a este valor. El lado izquierdo es la región de polarización inversa. En estas condiciones el diodo no conduce o se comporta como un aislante. Cada diodo tiene su voltaje máximo cuando se polariza en sentido inverso y también una cierta corriente de fuga. La región zener de un diodo se encuentra cuando se llega al voltaje máximo inverso y la corriente en sentido inverso empieza a ser mayor. La corriente a través de un diodo se puede determinar con la siguiente fórmula. De la misma forma el voltaje térmico. Veamos más a detalle cada una de estas regiones. Supongamos que un circuito está conformado por un diodo, una resistencia y una batería o pila. Todos estos elementos los conectamos en serie, teniendo en cuenta que el borne positivo de la pila esté conectado al ánodo del diodo. Si la batería tuviese un voltaje de 0.5 volts, entonces la caída de voltaje en el diodo será de 0.5 y en la resistencia de 0 volts. En estas condiciones el voltaje de la fuente, que para este caso es la pila, es insuficiente para sobrepasar el umbral de voltaje del diodo y por lo tanto aún el diodo no conduce. Ahora supongamos que la pila se encuentra cargada con 9 volts, entonces el diodo conduce de forma total, ya que el voltaje de la fuente es mayor al voltaje de activación del diodo. Si medimos la caída de voltaje en el diodo, este será de 0.7 voltios aproximadamente y en la resistencia habrá una caída de voltaje de 8.3 volts aproximadamente. Entonces, con toda seguridad, podemos decir que el diodo se encuentra en la región de polarización directa. Como podemos observar en la gráfica, si la corriente aumenta, el voltaje del diodo se mantendrá constante. Es por ello que no se puede conectar un diodo directamente a una batería. Para ello, se debe colocar una carga en serie para que en esta pueda caer el voltaje restante. Si invertimos el sentido del diodo, teniendo el cátodo conectado al borne positivo de la pila. En estas condiciones, el diodo no conduce y nos encontramos en la región de polarización inversa. Si medimos el voltaje en el diodo, tendríamos el mismo voltaje que suministra la pila, y en la resistencia tendríamos un voltaje de 0 volts. Y esto ocurre porque el diodo en la región de polarización inversa actúa como un circuito abierto. Supongamos que este diodo puede soportar un voltaje máximo inverso de 1000 volts, y si cambiamos la pila por una fuente que suministra 1200 volts, entonces este voltaje puede llevar al diodo a la región de rompimiento. Es decir, que el diodo puede malograrse si es que no está conectado en serie a una resistencia, o en caso contrario, actúa como un diodo zener, manteniendo su voltaje máximo inverso y el resto cayendo en la resistencia. Pero no se recomienda que el diodo trabaje en esta región, ya que para ello hay diodos especiales que son diseñados para operar en la región zener. Ahora veamos un ejemplo aplicativo, y nos dice, a una temperatura de 25 grados centígrados, la caída de voltaje de un diodo de potencia es de 0.85 volts, y la corriente de saturación inversa es de 2.58 microamperios. Suponiendo que n es igual a 2, calcular la corriente que circula a través del diodo. Para poder resolver este tipo de ejercicios, lo primero tenemos que sacar los datos que nos brinda el problema, y saber las constantes que vamos a usar en las fórmulas. Determinamos el voltaje térmico, utilizando la siguiente fórmula. Recuerda que al reemplazar los datos, la temperatura debe estar en grados Kelvin, y por lo tanto, el voltaje térmico nos sale aproximadamente 25.7 volts. Finalmente, determinamos la corriente a través del diodo, utilizando la siguiente fórmula. Reemplazamos todos los datos, y finalmente obtenemos que la corriente es de 39.23 amperios. Un diodo de potencia también se caracteriza por tener un tiempo de recuperación inversa menor al de los diodos de uso común. Veamos cómo se comporta según esta gráfica. El tiempo de recuperación inversa sucede cuando el diodo está conduciendo en polarización directa, y de pronto se invierte el sentido de flujo de corriente o este se corta. Esto sucede porque los portadores requieren tiempo para reacomodarse y dejar de conducir. Por lo general, este tiempo es muy pequeño que puede estar en el orden de los microsegundos. La corriente pico en sentido inverso se define como el tiempo desde que la corriente cruza por cero hasta cuando llega a su pico más alto en sentido inverso, esto multiplicado por la función diferencial de corriente entre diferencial de tiempo, que es nada más y nada menos que la velocidad de caída de corriente en sentido inverso. La carga de almacenamiento durante la recuperación inversa, que es el área sombreada que se indica en la gráfica, se define como un medio de la corriente pico en sentido inverso multiplicado por el tiempo de recuperación inversa. Por lo general, el tiempo TB, que es desde la corriente pico hasta un 25% de esta misma, es menor al tiempo TA, que es desde que la corriente cruza por cero hasta llegar al pico más alto en sentido inverso, por lo que se considera que esto es cero. Entonces, la ecuación para la corriente pico queda de la siguiente manera y la ecuación para la carga queda tal como se muestra aproximadamente. Las hojas de especificaciones de los diodos a menudo ofrecen dibujos detallados acerca del tiempo de recuperación inversa del diodo. Veamos otro pequeño ejemplo aplicativo y nos dice, el tiempo de recuperación inversa en un diodo es de 2.56 microsegundos y la velocidad de caída de corriente en el diodo es de 112 amperios entre microsegundos. Determinar la carga de almacenamiento y la corriente pico en sentido inverso. Para poder solucionar este tipo de ejercicios, primeramente sacamos los datos que nos ofrece el problema. Ahora hallamos la carga de almacenamiento usando la siguiente fórmula. Y finalmente obtenemos una carga de aproximadamente 367 microcolumns. Ahora hallamos la corriente pico en sentido inverso, usando la siguiente fórmula. Reemplazamos los datos y finalmente obtenemos una corriente de 286.72 amperios. Bueno amigos, esto sería todo por este video. En los próximos días estaré subiendo la segunda parte. Suscríbete al canal para estar al tanto de todo. Hasta luego.